Así es, ¿cómo estás? Buen día para todos. Estamos muy contentos por la convocatoria del municipio, que nos ha invitado a festejar el cumpleaños de la ciudad. Así que estamos muy contentos. Hace mucho que nos veníamos al Edesma el 28 de diciembre. Estamos para todo el pueblo, para toda la ciudad, para toda la gente que se quiera acercar a vivir una noche increíble. Vamos a traer el show de la cantada, con las canciones del primero, del segundo, del tercer disco. Va a venir La Llama que Baila, el Koya Dance. Vamos a presentar en exclusiva, para aquí, para Libertador, una canción nueva que se llama Carnavalito de Verano, que sale el video el día lunes. Y vamos a presentar el video acá en exclusiva. Es el primer show que se hace con el video. Se va a hacer acá, así que estamos muy contentos. Agradecido acá a la gente, a la autoridad, a los organizadores de este hermoso festejo. ¿Se le ha encantado con darnos un poco éxito con La Llama, luego el Koya Dance? ¿Qué es para ustedes estar viviendo todo este momento? Es un momento importante para nosotros vivir lo que ha sido, lo que es la repercusión de La Llama que Baila. Todavía sigue sonando en todo el país, no tan solo en el país, afuera del país también. El Koya Dance, bueno, en vivo explota lo que es el show de Yamil Ramos, que interpreta el Koya Dance. Y nada, agradecido a Dios, porque bueno, estamos viviendo un momento importante. Vamos a Jesús María, a la Chaya, a la Vendimia. Vamos a estar en diferentes puntos del país. Nos vamos a Perú también en mayo. Yo hoy, nada, la verdad que contento y agradecido a ustedes, a los medios de prensa, a Dios y al público. ¿Están preparando ya algo nuevo aparte del video que se viene? O adelantanos un poco de este video, que van a estar estrenándolo hoy en el caso este de Libertador. Así es, no es un video muy colorido, se llama Carnavalito de Verano, está hecho en el dique La Ciénaga, en el Carmen, en ese hermoso lugar que tenemos los jujeños. Y nada, mucha gente, muchas chicas, muchos changos. Así que es un video muy colorido. Tiene una coreografía que bueno, ya no hay ningún personaje, ya no hay una llama, no hay un Koya. Ahora es el público el que hace la coreografía, así que está buenísimo. A partir del día lunes, ya la gente lo va a poder ver en YouTube, o si no, que vengan al show el 28 de diciembre, a festejar el cumpleaños de la ciudad. Así que está buenísimo el video, muy bueno. Lo acabo de ver yo terminado, por eso le pedí con eso de que recién lo vi, así que está buenísimo. ¿Es un gesto de incorporar personajes, unir la música nueva con lo que es las costumbres jujeñas? Y bueno, es una idea de Néstor, mi hermano es el compositor de todas las canciones. Él me decía, me acuerdo que hubo un show en Córdoba, que decía, bueno, vamos a explotar con Jujenio Soyo. Y Jujenio Soyo es una canción importante para nosotros, pero no explotaba el show. Entonces me decía, voy a hacer una canción que no se llame La Llama que Llama, sino La Llama que Baila. Y la verdad que hizo, yo no podía creer, como Néstor es compositores, Jorge Roja, de muchos artistas, de Bolomance, de Galleguillo, de grabado todo el mundo, y me dice, voy a hacer una canción. Le digo, ¿cómo voy a hacer una canción que se llame La Llama que Baila? ¿Lo van a sacar de todos lados? No, no le va a gustar a nadie. Va a ser muy bizarro. Y me dice, no, algo, letra buena, de un personaje. Bueno, la verdad que se le ocurrió a él el personaje y pegó una barbaridad. Hoy tiene en la actualidad más de 15 millones de visitas. Y bueno, después llevar el Coya, el Coya triste, como se lo ve en el Coya de la Puna, llevarlo a Las Vegas, ha sido ponerle ese chulo con luces, y llevarlo a la ciudad de Las Luces ha sido muy importante para nosotros como Jujenio. Y nada, la verdad que sigue teniendo visita, en vivo, como te decía recién, el Coya explota. Y en este caso no pusimos ningún personaje, pero sí está la gente haciendo su coreografía, así que está muy lindo el video. Muchísimas gracias. Y bueno, reitera la invitación. El día 28 de diciembre esperamos a toda la gente de Libertadores, a la gente que quiera venir a festejar el cumpleaños de la ciudad. Lo invitamos. Soy Oscar González, la cantada. Le mando un beso grande a todos. Gracias. Chao. Gracias.